Este sábado 19 de enero, en el marco de la quinta versión del evento Juego del Parque 2019, la Municipalidad de San Vicente, a través de la Dirección Comunal de Seguridad Pública y SEMDA, previene, realizaron una demostración y degustación de tragos sin alcohol, a través de dos bartenders, expertos del Club Gastronómico de San Vicente. La idea era entregar alternativas para que tengamos un verano seguro y a la vez un verano responsable, en donde las embarazadas, personas que están tomando medicamentos, personas que están al cuidado de niños o quienes deban consumir, tengan una opción viable y sin peligro a la hora de salir o querer divertirse. Agradecemos a la Oficina de la Juventud y la Municipalidad de San Vicente por realizar esta actividad.